Mira Sofía Mira Sofía Mira Sofía ¡Ah, bueno! ¡Qué genial! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Uh! ¡Pero impresionante! Hay la impresión... Venga por acá, por favor Tiendese permiso Me voy a parar, señor Dide Pero... You are a wonderful woman Thank you Hayley Kent Hayley Kent ¡Qué bueno! Mirá todo lo... La verdad que es que adrenalínico absoluto el circo Bienvenida al señor Gabriel Kanzi También es con nosotros ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Aplausos por favor! ¡Ahí está! ¡Eso! Te extraño... Te juro que te extraño Claro que... Hace mucho que no me... ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Y bueno es que le... Viste... Uno le pone como así como... Se te extraña Soy pronta Soy pronta Hayley es lo más Vemos la calidad de artistas de Aqua Xtreme impersonante Además acaba de terminar, de bajarse el escenario de Aqua Xtreme Y nos vinimos rapidísimo para acá Porque hoy teníamos dos funciones Este... Debe estar terminando la segunda función Justamente hicimos que ella actuara más tempranito Para poder estar hoy acá en Tarles Compartir Y que ustedes pudieran disfrutar un poco de lo que es esto ¡Qué genio! Muchas gracias La verdad porque es un lujo tenerla Estos talentos no se ven todos los días así ¿Este es para Hailey? Sí, para Hailey Ahí está, muy bien Hailey es californiana Es californiana y anda dando vueltas por el mundo hace mucho Yeah, I travel around the world Ella viaja alrededor del mundo, dice ¿Cuántos años...? No, no se pregunta cuántos años tiene No le voy a preguntar I'm 27 years old ¡Ay, menor! ¡26 años! ¡26 años! Con 26 años Ella es la pareja de nuestro gaucho ¡Ah! ¡Ah, claro! Que está ahí atrás Está ahí atrás Hilario Ahí está sacando fotos Hilario Y se conocieron hace 6 años Y bueno, hacen gira por todo el mundo En 2 años llevan recorrido 5 continentes Y más de 40 países En cruise ships En cruceros también Claro, exacto Ahora, ¿a dónde viajan ahora? Fiji En New Zealand ¿La isla de Fiji? Sí Y van a recorrer varias islas Terminan en Nueva Zelanda Pero no siempre con el mismo circo Van... No, no, no Ellos hacen su acto Que dura más o menos unos 45 minutos ¿Verdad, Eli? Sí, así es Ella me entiende todo Sí, porque entiende muy bien el castellano Pero sé que habla un poquito Entiendo el castellano Pero habla muy, súper poquito Ahí está, pero sale más bárbaro Igual tuvimos una cena Y se habló todo, ¿eh? Así que... O por lo menos todos creyeron estar entendiendo Claro que sí Bueno, entonces Vos sabés que ahora Ellos están haciendo Aqua Xtreme Sí Terminan la temporada de Aqua Xtreme con nosotros Se van a hacer la gira Terminan en Nueva Zelanda Y vuelven para continuar la gira de Aqua Xtreme En otros departamentos Y también en otras provincias de Mendoza Ay, pero qué bien ¿A qué edad empezaste a hacer? Yo sé que quiero hacerla esa vida 14 años I start to work ¿14? 14 14, 14 14, 14 14, 14 14 años Ah, claro Mira, pensé que era más chiquita sobre todo Para poder tener esa habilidad Pero bien, espectacular Sí Cuando empezó muy No sé Edad muy grande Sí Mucho más Difícil Difícil Claro Pero trabajo muy difícil Para mantener y hacer todo Claro Por supuesto Requiere de más entrenamiento también Y como de más esfuerzo, ¿no? Ya, mucho Cuando sos más grande Mucha fuerza Mucho entrenando Exactamente Mucho entrenamiento Tú sabes que Hailey nació, bueno, en California, en Los Ángeles Su mamá es actriz Ah Su mamá es actriz de Los Ángeles Ahora nos dice que es Jane Monda No Me muero, la secuestro La secuestro y que me llega a conocer a su mamá No, pero no sabes lo hermosa que es su mamá La voz que tiene Y les ha grabado todo un video donde está la historia de ambos, ¿no? Ay, qué lindo De Hailey y de Hilario Ay Donde está toda la historia, tanto personal como profesional, fusionada La verdad que es precioso lo que hacen Es muy lindo Son súper talentosos Y esto es una pequeña muestra De lo que van a ver De lo que ustedes ven en Aqua Extreme ¿Hasta cuándo? Estamos hasta fines de julio Sí Todos los días tenemos dos funciones diarias Hasta este domingo Que viernes y sábado tenemos tres funciones 16, 18 y 20, 30 horas Ah, perfecto Y después de las vacaciones de invierno Vamos a continuar haciendo funciones Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Ah, me encantó Bueno, entonces a no perdérselo Los hermanos Taconi, ¿cómo están? Bien, prepara full están los hermanos Son todos iguales Están hechos todos por el mismo molde Impresionante Viste, está Luciano ahí Una cosa que nos preguntaban también a través de las vías de comunicación Que es muy importante también, perdón Que es de los creadores de Splash De Splash Los Taconi que son cuarta generación de Familia Circe Sí, están todos, está la nieta, están todos No, me encanta Una gran familia Una gran familia ¿Qué me ibas a preguntar? No, digo que por ahí hay muchas personas que dicen Tengo una familia numerosa Tengo cuatro chicos, por ejemplo ¿Hay alguna promoción y demás? Mirá, las entradas van desde 150 pesos Sí En adelante Los chicos a diario hacen promociones Por las cercanías de Maipú y también por otros lugares ¿Con Tarjeta Nevada? También Tarjeta Nevada Tenés tres cuotas sin interés Ah, bien En Nevada, no en la boletería del circo Vos podés comprar tu entrada en la boletería del circo Pero al contado No con Tarjeta Y con Tarjeta tenés que ir a Nevada Que hay un Nevada en Maipú En Maipú, sí, por supuesto Hay un Nevada que te queda cerquita Y si no aquí en Nevada del Centro Ah, perfecto Y bueno, tienen que anotarse en todos los concursos Que tienen todos los medios del Grupo América Hay entradas en Brava En FM1 En FM1 Hasta mañana es por ti, sí Así que vamos a llamar y a participar A no perderse este gran espectáculo ¿A vos te dieron entradas? Sí, acá en Tardes Compartidas Sí, ¿te dieron? Tuvimos, tuvimos entradas también De 20 entradas para Tardes Compartidas 20 entradas 20 entradas ¿Quién da más? ¿Verdad Tucci? Tucci Tacconi 20 entradas para Tardes Compartidas Ahí está Me encantó Bueno, un placer Un placer corazón Muchas gracias Gracias, gracias Y bueno, no se pierdan este gran espectáculo también Ahí con su pareja Que también brilla, ¿no? Con el tema de los bombos ¿Viste más a rebolear los pelos? Con la boleadora ¿Viste lo que es? Y ella también hace boleadoras y todo Y hace bombo La verdad que es una... Qué pareja Soy gaucho americana ¡Qué grande! Me encantó Gracias, mi amor Muchas gracias Feliz día del amigo Feliz día, feliz día del amigo Exactamente Muchas gracias Amor, te quiero Bueno